En un rollo, no un rollo, sino papel de burbujas. Este papel de burbujas ha albergado en su interior un carísimo tesoro que estaba escondido en un museo. Entonces, ¿queréis verlo? Tocadlo si queréis. Sí, 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 por favor. Podéis verlo. Entonces, claro, ¿qué tiene este papelillo? Fíjate, yo puedo intentar explotar una de las burbujas y aún quedan restos del tesoro en su interior. Una cosa espectacular, porque está dentro de las burbujitas. Podéis ver, tocar aquí más burbujitas y yo si chasco aquí un dedito, mira, un dos, tres y... ¡Tac! ¡Wow! Me parece cosa misteriosa. Dices, ¿pero cómo lo hace si es que tiene aquí todas las burbujitas que hay? Mira, mira, escucha, ¿eh? ¡Guau, guau! ¡Cosa, oye, os estáis quedando! Creo que nunca he visto una cara de asombro tan fascinante. Pero mira, 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 mira. Tranquilo, fíjate, claramente, nada en mis manos. Estas de aquí, que ya las habéis visto. Un, dos, tres y... ¡Guau! ¡Pero, tío! ¡Pero es increíble! ¡Parece, hasta cuatro, una cosa! ¡Es espectacular! Cuatro monedas. Yo voy a intentar cerrar una, contar la historia de este tesoro que estaba albergado, guardado, dentro del papel. Análizalo si quieres. Pues no dispara, es inofensivo. Puedes tocarlo, mirarlo, analizarlo. Juega con él si quieres. Porque te voy a pedir también, que lo tengo aquí, que lo cortes. Necesito que lo cortes a la mitad. Córtalo a la mitad. ¿Mitad exacta? Perfecto. Perfecto, ahí está. Te han ayudado porque sí, porque no es una labor fácil. Entonces, yo voy a dejar aquí las cuatro monedas alrededor del papel. Monedas sonoras, monedas duras, monedas de plata. ¿Qué pasa? Ahora, jovenzuelos, hemos cortado este papel y hemos separado en dos trozos. Esto es un plástico que ahora es plástico. O sea, está separado. La gente no lo sabe, pero el creador del plástico fue plástico. Entonces, si lo separamos, podemos conseguir que de alguna manera las monedas se junten. Mira, voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. Una, dos, tres y ¡pac! ¡Guau! Vamos a quitarlo para que no distraiga. Oye, una cosa bárbara, maravillosa. Podéis ver si queréis el... Sí, 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 tócalo, tócalo si quieres. Analiza, golpea la mesa si te apetece. Podéis ver que no tiene... ¿Sí? Olisquéalo, olisquéalo porque es necesario. Siguiente, mira, por ejemplo, este de aquí. Una, dos, tres y ¡pac! ¡Guau! Espectacular o no es espectacular. Es algo increíble. De verdad. Vamos a hacer el más difícil de todos con esta de aquí. Lo vamos a hacer con tu mano. Extiende la mano, por favor. Pon ahí la mano. Ahí está, mira, apartamos un poquito y hacemos... Una, dos, tres y ¡pac! ¡Guau, manzo! Pero ¿cómo puede ser? Es una cosa bárbara. Puede ser, sí, sí. Ana, tócalo, tócalo si quieres. Muérdela. Ana, tínala. ¿Te ha gustado? ¿Queréis que lo explique? No. Esto, jovenzuelos, esto no. Esto es inexplicable y esto no se explica. Me voy. Adiós. ¡Hasta luego! 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 Gracias por ver el video.